Visualizar abundancia durante una semana. Yo visualizo la abundancia, llegando a mi frente, entrando por mi nariz, entrando por mi boca, mis ojos. Esa abundancia me llena de luz por dentro, y por los poros de mi piel vuelve a salir, inundando mi casa, mi habitación, y llegando a mis familiares y amigos. Salgo de mi habitación, recorro la casa para inundarla también de abundancia. Sigo visualizando que todo está lleno de cosas importantes en mi vida, dinero, amor, salud, riqueza, prosperidad. Recorro cada uno de los pasillos y suelos de mi casa. Salgo por la puerta, lo sigo visualizando. Voy por las escaleras, y voy llenando toda la comunidad, toda la casa, los edificios, los pisos, de la abundancia que yo llevo. Salgo por la puerta de mi vivienda, y lleno de abundancia el mundo. Tengo una estrella de abundancia en la cabeza. Todo el mundo me mira y se llena de abundancia al mirarme. Soy todo abundancia, soy toda abundancia, y por eso yo hoy estoy atrayendo la abundancia para siempre y por siempre, y la estoy expandiendo por el mundo. Y doy gracias a Dios, a la Virgen y a los ángeles, a todos los santos, por darme la oportunidad de atraer abundancia y ser un ser de luz y abundancia. Por los siglos de los siglos abundantes. Amén.